La parte interior del Templo Codicancha ¡Qué lindo, Javier, todos estos cuadrados! ¡Qué lindo, Javier! Hoy viernes 27 de octubre Aquí está la parte de la construcción de la época del Inca Lindo Esto está dentro del complejo del Codicancha Aquí también fue templo de los Incas Y sobre la base de este templo se levantó ya la Iglesia En la época de los españoles Acá en el Codicancha Los asientos de las locuras ¡Gracias! Templo por cancha. Acá era el templo de Coricancha, hecho por Lincoln Pachacutec. Uno de sus salones del templo, Coricancha. Uno de sus salones del templo, Coricancha. Dentro del Coricancha. Siempre seguimos en el interior del templo. Cusco. La Vía Láctea. Estamos dentro del Coricancha, o la Iglesia Santo Domingo. Estamos en el segundo piso. Muy lindo. Otro ángulo, tomada del segundo piso. Este es el templo de Coricancha. Acá una toma de la parte del segundo piso. Que estamos haciendo en este momento, la Iglesia Santo Domingo. Y por acá tenemos en el salón, donde se vive todo el cancha. La Iglesia Santo Domingo. 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 El Coricancha, y la Iglesia de Santo Domingo, que está en la parte de encima. El Coricancha, y la Iglesia de Santo Domingo, que está en la parte de abajo, y la Iglesia de Santo Domingo, que está en la parte de abajo. El Coricancha, y la Iglesia de Santo Domingo, que está en la parte de abajo, y la Iglesia de Santo Domingo, que está en la parte de abajo. Los dominicanos, dominicos, pero venía acá a descansar, tenía su jardín. Ahora venía un pequeño pase. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!